hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser con placer a unos suscriptores que me han recomendado que sigamos con el mantenimiento de la ingratadora abiertes en este caso se trata de cómo cambiar la correa de entrada que comunica el motor con el disco bueno como podéis ver tenemos la ingratadora que se ha quedado sin tracción el motor gira pero el disco no se movía o lo que es lo mismo si os fijáis el disco gira libremente aunque el motor no está en marcha sospecho que va a ser la correa que se nos ha estropeado para cambiarla nos vamos a la parte de atrás aquí veis estos cuatro tornillos de estrella vamos a quitar y vamos a separar lo que es el motor los aflojamos y como podéis ver mis sospechas estaban en lo cierto la correa está totalmente estropeado la nueva la vamos a encajar en la rueda grande y ahora lo que vamos a hacer va a ser meter el motor con mucho cuidado a encararlo como estaba antes y ahora ya sólo toca ir atornillando los tornillos en forma de cruz para que no se deforme ninguna de las partes esto a lo mejor es lo más pesado que tiene son muchas vueltas son además son cuatro tornillos pero como he dicho siempre en cruz vale para intentar no deformar las piezas una vez que hemos atornillado todos los tornillos comprobamos que el disco no gira ya libremente y como veis ya funciona perfectamente y